¡Ah, la veo motivada! No, no voy a perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligaste a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme Ayos Vas a ver el suelo, por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Me ayudarás con un beso en mis labios Tú que robarás que no te queden mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti el rete arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que mereces es abandonarme Si el golpe te manda Ay, no voy a arrojarse No, no me pregunten por los palitos